Como le digo que todo está muriendo entre los dos Que ya no siento lo mismo que hace un tiempo nos unió Como le digo que acepten que comprenda mi verdad Tengo motivos muy fuertes y no se sienten veros Yo reconozco que tiene su prestigio y su moral Precisamente es por eso que demoro este final Que hace muy bien que me quiere y que se muere por mi amor Pero tampoco merece que la quieras de favor El amor es así, como llega se va Está dentro de ti y de pronto no está Si el amor toca tu puerta no la cierres corazón Si el amor toca tu puerta no se sienta, se pa' y se va Amor, amor, que te pintas de cualquier color Si el amor toca tu puerta no se sienta, se pa' y se va Que duro No lo dejes de escapar Yo no quería visitar y si cayero Yo no quería visitar y si cayero Vamos a comer temprano porque me huele a visitar Yo no quería visitar y si cayero Recuerda que en el arco al sol se me apareció conchita Yo no quería visitar Yo no quería visitar Yo no quería visitar Yo te quería visitar Yo no quería visitar Yo te quería visitar Vamos a jugar a la casita Vamos a jugar a la casita Con tu sallita cortica y bonita Con papito y mamita Corre píntate la boquita Vamos a jugar a la casita Como el pollito y la culebrita Con papito y papito y mamita Fiebre